A partir de hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 12, se estarán entregando toda esa donación que hemos tenido de ambiente del municipio de Capital para quienes quieran realizar la campaña y plantar sus arbolitos o plantines de flores que tenemos. Así que la casa está abierta a partir de hoy, desde las 8 hasta las 12, entregando, para el que quiera ir a retirarlo. Después, como Casa de la Memoria, también, yo voy a hablar como Casa de la Memoria, después el doctor Hernán ya les va a comentar el resto de las actividades. Como Casa de la Memoria, tenemos una delegación en Valleviejo, donde la Delegación de Derecho Humano de Valleviejo también va a trabajar en conjunto para el departamento, donde va a haber un concurso de bocetos y relatos, se va a inaugurar también un mural. Bueno, va a haber distintas actividades que ya los van a ver en las redes sociales. Además, se va a realizar el acto del 24 por la tarde en la Plaza del Aborigen. Eso es en Valleviejo. Acá en Capital, bueno, tenemos la vigilia, tradicionalmente, que la vamos a hacer vía virtual. Ya se les pasará la forma de que vamos a interactuar en este nuevo momento que estamos viviendo. Nos tuvimos que adaptar a muchas cosas. Bueno, y dentro de eso, nosotros tenemos, además, el lanzamiento de una canción. Una canción inédita que recién se ha grabado, que se llama Memoria, Verdad y Justicia. Yo les voy a pasar para que les cuente brevemente. Primero se los voy a presentar. Se llama Vicente Barros. Fue un testigo clave en los juicios de lesa humanidad, sobre todo, o sea, de los juicios que hubo acá. Y él escribió una letra que el señor Amado Narváez le puso música y le puso voz. A la vez, el señor Amado Narváez le puso música y le puso. ¡Neo! Gracias.